Lo habíamos anticipado, hoy es el Día del Enfermero, en realidad en muchos lugares se festeja la semana del enfermero, trabajadores que hacen mucho, mucho por la salud, que se especializan todo el tiempo y estamos aquí con Irene de los Santos, Darío Osterriech, ¿cómo les va chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero feliz día. Gracias. Lo que corresponde. Muy bien, después esperamos los regalitos. Ahí vamos a estar más complicados. Pero les toca un día muy particular, ¿no? Porque están en una especie de plan de lucha por algo que creo nos sorprendió a todos y mucho más a ustedes. Sí, bueno. Exactamente, estamos en un plan de concientización de lo que es la enfermería como profesión, ya que a raíz que nuestros colegas de la Ciudad de Buenos Aires, en la última sesión que tuvo la parte legislativa, decidió sacar a la enfermería de la carrera profesional, considerando a la enfermería como que no es una profesión. La licenciada en enfermería, que es el título de grado que tenemos los enfermeros, tenemos que estar en esa carrera porque somos parte del equipo profesional y del sistema de salud. Entonces, el día de hoy 21, en toda la República Argentina y la provincia de Buenos Aires, los medios de comunicación ya lo están transmitiendo, nos hemos unido para manifestar nuestro repudio a esa decisión y también en apoyo a la creación del Colegio de Enfermería de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué implica Darío esto en principio para los colegas de CABA de Buenos Aires? ¿Qué implica que le han reducido, es decir, le han bajado la categoría, ya no son más profesionales, son personal administrativo? ¿Enfermeros van a figurar como personal administrativo? Exactamente. O sea, va en contra de nuestra ley madre, la 24004, que es la ley que nos ampara como enfermeros profesionales, obviamente. Además, para eso han estudiado, han hecho la licenciatura. No solamente licenciatura, hacemos residencias, en mi caso es la residencia pediátrica, somos docentes en enfermería, hacemos magister, somos doctores en enfermería. O sea, tenemos una formación muy amplia, no la que hace 50 años atrás, por ahí, se tenía en enfermería. Hoy somos profesionales de parte del equipo de salud, igual que cualquier otro, igual que el psicólogo, que el nutricionista, que el médico, que el quinesiólogo, tenemos el mismo valor profesional. ¿Solo ustedes, los enfermeros, fueron sacados? No, los licenciados en enfermería, los licenciados en instrumentación quirúrgica y los licenciados en bioimágenes. Esto pasa por ahora en Buenos Aires, en Cava. ¿Puede ocurrir o tienen miedo, digamos, que esto se traslade a provincia? Exactamente. Lo que no queremos dejar, un precedente, no queremos que esto después se multiplique en el interior y en toda la República Argentina. ¿Ya está votado eso? Sí, ya está votado, eso es lo más grave. ¿Quién les votaron? Votaron todos los legisladores de Cava y lo que más nos duele a todos los profesionales es que en teoría tendríamos sindicatos que nos defienden, ¿no? Bueno, en este caso no sucedió así. De hecho, aparentemente hay sindicatos que estaban al tanto y nunca se les comunicó, nunca se habló con los profesionales. Entonces estamos autoconvocados. O sea, se sienten desprotegidos. Desprotegidos. No solamente desprotegidos, ya hay un montón de profesionales que se están desafiliando de los gremios y, bueno, todo es una movida política, ¿no? Política, no, más económica, porque a los sindicatos les conviene tener a los enfermeros afiliados, o sea, les conviene que no pensemos. Y además, económicamente también tenemos una reducción importante porque no podemos acceder, por ejemplo, a concursos para poder estar en cargos, ya sea un cargo, bueno, docente, que tenés que concursar para un cargo docente, para concursar, por ejemplo, para director de hospital o hasta para ministro de salud. O sea, te cortan todas las posibilidades. Además, no te reconocen las especialidades ni nada de lo que uno haga, ¿no? Que la verdad que la salud, como todos sabemos, siempre hay más para apostar y nosotros los profesionales de enfermeros siempre nos capacitamos con nuestro esfuerzo propio porque no tenemos nunca un laboratorio que nos banque, nunca tenemos una institución que nos banque. La verdad que es todo por mérito propio, por eso nos gusta trabajar y tener las capacidades y las herramientas para trabajar. Vamos a decir que, bueno, Darío se especializa en cuidados paliativos, una profesión que, bueno, hay que estar, hay que acompañar al paciente, hay que tener mucha paciencia. Y Irene está en todo lo que tiene que ver con rehabilitación de niños, desde muy chiquititos haciendo el acompañamiento, que para las familias, bueno, tener personal tan capacitado... Es una tranquilidad. Exactamente, y además, bueno, conviven con los pacientes en su propia casa en muchos casos. Sí, de hecho nosotros lo que tenemos de profesionales de enfermeros que damos, hacemos diagnósticos holísticos. No hacemos el diagnóstico solamente biológico que es, tiene una neumonía, tiene una bronquitis, no, nosotros vamos más allá de eso, ¿no? Todo lo que le afecta a esta persona por esa patología que tiene a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunidad. Sí, hacemos diagnósticos comunitarios, que eso solamente lo hace enfermería. Los enfermeros en la comunidad trabajan arduamente, la verdad, que hacen un trabajo de campo todos los días muy importante para educar y mantener la salud de toda la comunidad. Y la verdad que eso hoy no se está reconociendo. Feliz día, enfermeros, dicen, besos a Irene, una genia, no puedo marchar hoy, pero yo apoyo a enfermería, dice Lali. Hola, chicos, feliz día a todos los enfermeros que pasaron centros de salud de Villa Italia Norte y especial a nuestra enfermera del barrio, Norma Muñoz. Bien, y otro mensaje que dicen acá, saludos, dice, hoy nos movilizamos los enfermeros a partir de las 19, nos concentramos en España y Rodríguez, nos dice Claudio Angerami acá. Así es, tal cual. Nos encontramos ahí, vamos a marchar todos juntos, queremos invitar a todos los colegas, invitar a las familias también. A la comunidad toda. A la comunidad toda y en especial también a todos aquellos que hemos tenido que cuidar en algún momento. Claro. Que los necesitamos ahora que nos ayuden, así que invitamos a toda la comunidad. Recordemos acá, Lilia, se suma, recordemos desde Rodríguez, España, a partir de qué hora. De las 19 horas. A las 19 horas. Sí, nosotros nos marchamos, igual como hay mucha movilización en Capital, de hecho fue a partir de las 10 de la mañana, creo que ahora justo están en la plaza 25 de mayo, pero bueno, nosotros decidimos hacerlo más tarde porque queremos que toda la familia y la comunidad nos acompañen. Bien. Y por ahí es un horario donde podemos acceder a estar todos juntos. Bien. Esto es para reflexionar, todos pasamos por las manos de una enfermera, cuando nacemos en el primer baño nos los da una enfermera, la primera persona que nos viste es la enfermera, la primera que te hace los cuidados, los más necesarios es la enfermera, entonces todos pasamos en alguna vez por las manos de ella, entonces bueno, queremos que todos nos acompañen en esto muy bien. Y el que muchas veces también te despide es una enfermera o una enfermera. Exacto. Él más en su trabajo lo ve. Claro, vos estás hasta en los últimos momentos, en los más duros. Los más duros que a veces están solos, ¿no? Está la familia y está también el paciente, entonces en ese momento es cuando nosotros hacemos ese nexo y tan importante para la familia. La contención, ¿no? Tremendo. Saber que no están solos. Genia Irene, dice alumna del Instituto Guadalupe Bibliotecaria. Feliz día, ¿qué sería de los médicos y los enfermeros? Dice Mari. Saludo enorme, excelente profesional integral. Es la enfermera de mi marido y nos brinda un apoyo único, dice Roxana Somi. Está predispuesta en todo el horario y eso es súper valorable. Hoy a las 19 desde España y Rodríguez para todos los que quieran acompañar. Chicos, desechamos. Así es, a todos los invitados. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Y feliz día y ojalá que el año próximo cuando festejen este día... Lo festejemos en lo de Ceci. Bueno, además... Cenando a mano todos. Somos muy amigas. Irene, que primero fue mi alumna y ahora es mi amiga. Sé cómo trabaja de corazón y cada vez que nos juntamos con el resto de las chicas, ella nos cuenta de sus pacientitos, cómo van evolucionando y los vive con un amor. Lo mismo que Darío. Bueno, así que doy fe de todo eso. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. A las 19 horas desde España y Rodríguez.